Hola mis amigos, mi nombre es Jesús Esquiel, es TheGamer1665 y traigo una jugada más cara Usted es de Asfalto 8, iBurni Muy bien, vamos a... Ok, vamos a jugar Vamos a participar en el festival Nos vamos a ir a Misiones 35 giros centímetros Está bien, aquí hay... 1.90 Y nos damos... Una copa Vamos a probar gratis este... Poderoso... Bugatti Vamos a subir a Asfalto Y vamos a Multijugador Copa Multijugador Vamos a esperar a los jugadores y nos vemos en un segundo Ok, ahí vamos Las enseñanzas del Buda Este es un auto sumamente poderoso Parece que tenemos el mismo rango todos Ahí va el muro ahí Ahí va el muro ahí Ciudad T T este es un perfil super alto un lugar Vamos a ver el caravajo. En otro lugar. Y esto da una vez. Fantástica. Muy bien, entera esta. bastante buena ok mis amigos vamos a en primer lugar muy bien vamos a probar gratis este en el mismo lugar no creo que vamos a tener problemas con la memoria son de muy alto rango 5000 son de muy alto Vamos a ver. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien Extremadamente veloz Se nota de máximo poder 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3